¿Vendes en varias regiones de Amazon o estás pensando en ampliar tu negocio a un nuevo mercado? Puedes expandir y gestionar tu negocio internacional con la función Inicio de sesión único. En este vídeo aprenderás en qué consiste el inicio de sesión único, cómo puedes activarlo, para qué webs está disponible y cuáles son las ventajas de vincular cuentas. Amazon funciona en más de 10 webs de todo el mundo, clasificadas en tres regiones diferentes. Si quieres obtener más información sobre las webs de Amazon, consulta el vídeo Introducción a la venta internacional en Seller Central. El inicio de sesión único hace que sea más fácil acceder a varias cuentas de venta en Amazon y elimina la necesidad de iniciar y cerrar las sesiones de las diferentes webs, así como recordar las respectivas credenciales de cada una. Con un nombre de usuario y contraseña, puedes navegar entre varias webs dentro de la misma región de Amazon o entre diferentes regiones si cambias de web. El inicio de sesión único está disponible para vendedores de Amazon con cuentas en América del Norte, Europa, Japón e India. La región de América del Norte incluye Estados Unidos, Canadá y México. La región de Europa incluye Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Para activar el inicio de sesión único, lo primero que debes hacer es vincular tus cuentas de vendedor de Amazon. Para ello, inicia sesión en Seller Central, ve a la pestaña Inventario y haz clic en Venta Internacional. Si tienes una cuenta de vendedor en otra web, selecciona la región que quieres vincular y a continuación, haz clic en Vincular cuentas. Otra opción es seleccionar Registrar cuenta y crear una nueva que utilizará la combinación de correo electrónico y contraseña ya existente. Además de las ventajas del inicio de sesión único, después de vincular tus cuentas, tendrás acceso a las herramientas y funciones que facilitarán como nunca el proceso de ampliación y gestión de tu negocio global. Por ejemplo, con las cuentas vinculadas, tienes acceso a la herramienta Crear listings internacionales para añadir ofertas y sincronizar los precios con la nueva web. También dispondrás de una vista global de tu negocio. Información como ventas, pedidos y mensajes de compradores se mostrarán en la misma página para que puedas gestionar tu negocio internacional desde una sola ubicación. El inicio de sesión único es la base para la venta interregional en Amazon, ya que te permite simplificar la gestión de cuentas global, recibir información importante en el mismo sitio, conseguir la aprobación para vender con mayor rapidez y un acceso total a las herramientas de ventas. Si ya estás vendiendo en las diferentes webs de las regiones o quieres comenzar a vender en una nueva, sácale el máximo partido a las cuentas vinculadas. Para empezar, haz clic en el botón Venta internacional que aparece a continuación. ¡Feliz venta!